De las 8 de la tarde del pasado viernes, en Lucena, disfrutamos de una representación de la Red de Judería de España, en concreto estuvo con nosotros su secretaria general, Asunción Gosta Reves, y también dos concejales que ya están en la Red de Judería, tanto el concejal de Tortosa como la concejala de Segovia. Y estuvimos haciendo una visita, primero se hicieron una entrega de presentes que se ofreció aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Lucena, estaba el consejala delegado de Hacienda, Araceli Cubero y el consejala delegado del patrimonio que le habla. Después disfrutamos también de unas palabras de bienvenida y también, y quizás lo más importante, del interés muy profundo por parte de la Red de Judería de España de que Lucena forme parte de la red. Se le regalaron presentes y le llamó mucho la atención este libro en concreto, Lucena Sefardita, junto con el resto de la artesanía local y otras publicaciones como el libro de Icgallá, que le habíamos regalado y que ellos conocían porque se publicó gracias a una colaboración de la Universidad de Granada y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Lucena. Y tras esta breve introducción respecto de nuestra Lucena judía, se disfrutó de una visita guiada con los técnicos de patrimonio histórico, Daniel Botella, arqueólogo municipal, y Emilia Barres, que está hoy aquí con nosotros como técnicas de la Delegación del Turismo. La visita consistió brevemente en una exposición del panorama lucentino y la Lucena Sefardita, que se disfrutó de la posibilidad de retrotraernos en un pasado, en concreto al año 1148, y recordar cómo los judíos son expulsados de Lucena, y los vestigios que habían quedado antes de que los judíos se fueran. Para ello, y paso la palabra a mi compañera, solamente quiero recordar que la visita consistió en tres grandes bloques temáticos. La primera parte fue en la necrópolis, la necrópolis judía, la segunda en el castillo, y se concluyó con una breve visita para el ciudadano de Santana, donde como muy bien saben, tendremos una sala de los judíos, y además tenemos la intención de que el restaurante que se va a visitar en breve, pues tenga una presencia muy notable en el ámbito de la gastronomía sefardita. Esto fue la visita de excesión, y ahora posteriormente hay que valorar el toser de candidaturas, tanto con la excesión que se ha realizado, para la inclusión de Lucena, si así procediera en la asociación de la red de judíos judíos de España. Esto será en torno al mes de noviembre de siempre, según nos comunicó Asunción, en la asamblea que se celebrará en Toledo, y la resolución cuando llegara, nos ha dicho posiblemente para el mes de enero del 2002, es cuando tendremos la resolución definitiva de si Lucena ha sido aceptada en la red de judíos judíos. Gracias.